Dios nos invita a vivir la dulce alegría Y anunciará a los demás la buena noticia Cristo en la cruz a la muerte venció, nos dio nueva vida Hijo es un Padre de amor, que es fuente de dicha Es nuestro gozo llevar ardientes de fuego Si en nuestro pueblo la fe se apagó Ser luz es el reto Como un antídoto frente al dolor Es hacia el júbilo que nos impulsa Anunciadores de paz y verdad Vamos a misionar Argentina En misión el Evangelio es alegría Somos misión, somos la iglesia En salida En misión el Evangelio es alegría Somos misión, somos la iglesia En salida Y la mayor gloria de Dios La cruz llevaremos La cruz que da la salvación Y acerca el consuelo Es el Espíritu que al corazón De gozo lo habría Para animarlo a volar Afuera y deprisa Vamos a profetizar Con gran regocijo Con gran regocijo Que por María Se torna eficaz Llegar a su hijo Esta alegría Esta alegría nos transformará Saber que siempre estarás con nosotros Sonrisa al mundo Vamos a llevar Todos a misionar Argentina En misión El Evangelio Es alegría Somos misión Somos la iglesia En salida En misión El Evangelio Es alegría Somos misión Somos la iglesia En salida En misión En misión Somos misión Argentina, en misión, el evangelio es alegría, somos misión, somos la iglesia. Argentina, en misión, el evangelio es alegría, somos misión, somos la iglesia. Argentina, en misión, el evangelio es alegría, somos misión, somos la iglesia en salida.